Ciudad de México La Delegación de la Unión Europea en México condenó este martes el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, ocurrido el 19 de agosto en Ixtaxoquitlán, Veracruz. En una declaración firmada en conjunto por los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en México, así como por los embajadores de Noruega y Suiza, la Delegación de la Unión Europea manifestó sus condolencias y solidaridad con la familia y amigos de la víctima. Añadió que la muerte de Romero Flores demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México. Los embajadores de los Estados europeos en México expresaron su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en el país. Reiteraron su llamamiento a las autoridades mexicanas competentes para que desplieguen todos los esfuerzos posibles y lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya zonas de silencio donde ningún periodista se atreva a trabajar. Dijeron que ante la alarmante reincidencia de agresiones contra periodistas en el país, instamos a las autoridades mexicanas competentes a hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de todos los periodistas en México. Asimismo, instamos a las autoridades a que el asesinato de Romero Flores no quede impune. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.